Continuamos en el Vivo de la Tarde, 100% en vivo a través de streaming, a través de Radio Renovar y hoy estoy ya con las invitadas de lujo que quisieron estar en el programa, tanto Gabriela de este lado e Iris de este otro lado. Ellas son consultores de Bienestar Doterra, empresa líderes en aceites esenciales 100% naturales. ¿Cómo están y el gusto de saludarlas? Buenas tardes Matías, para nosotros es un agrado poder participar del programa y poder estar acá y que nos dieras la oportunidad de mostrarle a la gente y compartir con la gente lo que es el mundo de los aceites esenciales, el cual ha cambiado mucho nuestras vidas y las de nuestras familias. Qué bueno, bueno, también saludarte a ti, Iris, perdón, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí para poder pasar un poco de la experiencia que hemos tenido con esta empresa, que es líder en aceites esenciales y aporta y auxilia en muchas enfermedades para que la gente los conozca y pueda beneficiarse de ellos. Bueno, y para empezar esta pequeña entrevista que les voy a estar haciendo a ambas, cuéntame un poquito qué es lo que colocaron en la mesa, ese humo que se ve. Bueno, esto es un difusor ultrasonico que va a la luz, justamente nosotros le colocamos agua y pusimos un aceite esencial, en este caso es la menta, ¿qué buscamos en esto? Que por medio de la parte aromática, la inhalación, la gente pueda beneficiarse del aceite esencial y sus beneficios. ¿Y este aceite, para qué es bueno? La menta, en realidad tiene tres usos, que se puede ingerir, se puede inhalar y también de uso tópico. ¿Y esto es bueno para, por ejemplo, colocar en la casa, supongamos, lo podés colocar en cualquier habitación o tiene que ser en una específica? No, se puede aromatizar todo el hogar con la menta, incluso la menta, si la ingerimos, nos da, es vigorizante, es digestiva, también de uso tópico, es relajante muscular, tiene muchísimos beneficios la menta. Y una gota de menta del aceite esencial equivale a 26 tazas de té de menta. Qué bueno. Bueno, ahora sí, Iris, contale a la teleaudiencia cómo comienzan en este proyecto, cómo arrancan. Bueno, te cuento un poquito de lo que es Doterra. Doterra es de Estados Unidos. Su nombre, Doterra, significa regalo de la tierra. Fue fundada en 2008 y en 2018 entró en Brasil. Entonces, como nosotros somos de Rivera, nos está resultando más fácil entrar por ese otro lado y somos los primeros en poder traer a los uruguayos y mostrarles lo que es el aceite. ¿Y de dónde provienen? Cada aceite es cosechado en cada país de origen. Por ejemplo, el Copa Iba es en Brasil, el limón es en Brasil, la lavanda es en Europa. Entonces, todo eso se cosecha y se lleva a Estados Unidos. Ahí lo destilan, donde los ponen en sus frasquitos con sus respectivos... Tiene un numerito debajo de cada frasco, acá, donde pueden ver. Y cada persona puede entrar en un site, en internet, en qué momento se lo puse en el frasquito y todo. ¿Y cómo llegaste a ser consultora? ¿Cómo comienza ahí? ¿Cómo te metiste en este mundo de los aceites? Bueno, lo mío fue muy así, fue justo cuando comenzó la pandemia y yo sufro mucho de dolores de cabeza. Yo sufro de jaquecas, migrañas. Y justo ese día, cuando me lo fueron a mostrar, yo estaba en ese episodio fuertísimo y me empezaron a hablar y honestamente en ese momento como que yo no quería escuchar. ¿Viste esos dolores que te dan? ¡Qué bueno! Y mi compañero fue y me dio una gotita de menta justamente y me puso en las sienes. Yo tomaba el Eadol, una caja de Eadol por semana junto con el Alplacin. Y muchas veces terminaba en el sanatorio. Toda envenenada. Sí, exactamente. Y entonces a su vez el estómago, todo por los mismos remedios. En ese momento, a los cinco minutos, yo lo miré y le pregunté, ¿qué me pusiste? Y él me dijo, eso es menta. Yo no podía creer. Digo, bueno, ahora quiero que me expliques todo de nuevo. Y en ese momento me enamoré de lo que son los aceites de Oterra. Hace un año ya que estoy totalmente desintoxicada de los remedios. No tomo una pastilla más. Y inclusive mi mamá, que tiene Parkinson, toma el Copa Iba. Y también, si tú la ves, con 85 años, ella no tiene un temblor, ella no tiene un dolor, ella no tiene nada. Bueno, y ahora, ya que me nombraste todos estos aceites, ¿me podés especificar para qué sirve cada uno de ellos? Hago una parte yo y otra parte Gaby. Por ejemplo, los cítricos son energizantes, son antidepresivos cualquier uno de ellos. Los más usados son el lemon, que es un desintoxicante que te sirve tanto para la persona que tiene pasada de peso o para la persona delgada, porque te limpia todo lo que tenés de más en tu intestino. Te ayuda a regularizar el intestino y te ayuda a la persona que es hipertensa. Yo soy hipertensa y tomo todos los días dos gotitas de limón. ¿Y en qué? En un medio vasito con agua. Porque además me dijiste detrás de cámara que lo podés poner una gotita en el mate. Además de las dos gotitas, lo pongo en el termo del agua del mate, o lo pongo en la botellita durante el día, o lo pongo en el té, tomo té negro y le pongo una gotita de limón, en la Coca-Cola. Lo podés usar en lo que sea. Y una cosa muy importante, que no hay problemas de edad. Lo usan desde los bebés hasta los adultos. Los bebés principalmente por aroma, terapia, o en la plantita de los pies. Todos los aceites se usan en la planta de los pies, ¿por qué? Porque ahí tenemos todos los puntos de nuestro organismo. Qué bueno, así que entonces estos aceites se los pueden usar tanto niños como adultos. Exactamente, exactamente. Y no tienen contraindicación. Bien, no sé si va a explicar algo... Gabriela o Iris. Ahora me equivoqué, ahora sí, tengo Iris acá y Gabriela acá. Bien. Bueno, como sabrás, tenemos una amplia gama. El trío vital, por ejemplo, como decía Iris, tenemos el limón, la lavanda y la menta. Estaba comentando un poco de la menta hoy. Y la lavanda es uno de los más vendidos porque es sedante, calmante, en dosis más elevadas. También se utiliza tópicamente porque es cicatrizante. Y se puede ingerir, ya sea sublingual, en agua. Y como decía Iris, muchos de estos aceites se pueden ingerir. Y lo que nosotros buscamos siempre no es vender un aceite, sino que brindarle un protocolo para la persona, según lo que tenga. O sea, le hacemos preguntas, les preguntamos qué es lo que sienten. Y ahí buscamos un aceite que se apropie a la persona. Una solución. Exactamente. Según la edad, según los síntomas. Oterra tiene aceites esenciales puros y también tiene aceites que son tipo mix. Como te contaba hoy, tenemos un aceite que es muy vendido, que es el Smart Sassy. El Smart Sassy es un mix adelgazante natural, metabólico. Y tiene jengibre, tiene canela, tiene limón, pomelo y menta. Lo podemos tomar, lo podemos inhalar y también si se utiliza tópicamente reduce medidas. O sea, son aceites naturales que se adecuan a muchas cosas, a muchas patologías. ¿Y cuánto tiempo, disculpá, cuánto tiempo, por ejemplo, ya ves los resultados, los cambios? En días tú ya ves diferencia. ¿En días? Sí. ¿Más o menos cuánto? Porque, por ejemplo, en seis días, el adelgazante, por ejemplo. Las he durado luego de unos minutos hace un rato, ¿no? Bien, Mota. Así que para ustedes les sirve. Sí, sí. Bueno, continuamos y quisiera hacerle ahora una otra consulta con el tema de precios. Porque se habla mucho de que estos productos son, algunos depende de, la gente dice tantas cosas, ¿no? Y a veces, a mí, por ejemplo, me ha llegado muchísimas cosas de que es demasiado el precio, el costo que tienen estos productos, como otro dice, no, es muy bajo, cuesta muy, 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 muy económico. Bueno, más o menos, ¿cómo están los precios? Por ejemplo, el limón, ¿tá? Que es uno de los más económicos. ¿Por qué es el más económico? Porque el limón es una fruta que se cosecha, es muy fácil de cosecharla, ¿tá? Aunque se lleve 45 kilos, creo que es por frasquito. 45 limones. 45 limones por frasquito, ¿tá? Ese cuesta 300 pesos, ¿tá? Después tenés el de 15 ml, que te sale un poquito más porque serían tres frasquitos en uno. Y después, por ejemplo, tenemos el frankicent, que es el olíbano, que es el regalo que tuvo Jesucristo cuando nació. Ese es un frasquito con la misma medida que te sale 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque el olíbano tú necesitas de más plantas para poder tener un frasquito. Lleva más tiempo de cosecha, ¿tá? Lleva más tiempo de producción. Entonces, todo tiene su valor a eso. No es para lo que sirva, sino de la cosecha que lleva, el tiempo que lleva para poder cosecharlo. Entonces, es por eso que la diferencia de precio. Bien. ¿Número de contacto o redes sociales para que se comuniquen con ustedes? Sí, se pueden comunicar con nosotros por la página que tenemos en Facebook, que se llama Persigue lo que es puro. Sí. ¿Tá? O si no, por el número de celular, este, ya te digo, 098-86-1909. Que cualquier uno de nosotros se pueden contactar. Reitéralo, reiteralo el número. 098-86-1909. ¿Alguna pregunta que quieras hacer, Mota? No, la gente está preguntando si hay algunos para la depresión. Sí, sí. Todos los cítricos son antidepresivos. Lo único que, por ejemplo, nosotros tenemos que evaluar a la persona qué tipo de depresión tiene. Si es por un problema de pérdida de un familiar, si es por un problema personal, si es por problemas de autoestima. Todo dependiendo de eso es el tipo de aceite que se le va a... Eso no tiene que ser presencial, la gente lo llama por teléfono y listo. No, no, exactamente. Nosotros tenemos personas de... Tenemos compañeros que venden para el exterior, que están tratando con personas del exterior y que nos han dado una evolución fantástica. Y eso es una cosa que nosotros queremos recalcar a las personas. Nosotros no somos vendedores. Nosotros lo que queremos es compartir con las personas lo que es cambiar el bienestar por algo natural. La empresa lo que quiere es tener más personas que puedan usar, que cambien los ciertos medicamentos. No que dejen los remedios. Yo, por ejemplo, no deje. Yo tomate en olor, no lo dejé. Pero yo, por ejemplo, yo me refuerzo lo que es el tema de la depresión alta con el limón. Pero hay ciertos medicamentos que lo podés cambiar. Yo cambié los de dolor por la menta. Que no se intoxiquen tanto con medicamentos, sino busquen lo natural. Porque si Dios nos dejó, esto es un regalo y hay que aprovecharlo. Totalmente. ¿Está? Bien. ¿Le parece si hacemos el sorteo, Mota, del aceite con ellas acá? Bueno, lo que estaría bueno es agregarlo al cúmulo de premios de la gente que va participando. Porque así participan todos a la vez. No sé cómo, no sé. Claro que ya nos dejen alguno de los productos y lo agregamos a los premios que vamos a regalar en el combo. Bien, impecable. Porque así pueden participar de eso. Bien. Nosotros dejamos de regalo para la audiencia el de naranja. El de naranja es un tranquilizante, es un antidepresivo que disminuye la ansiedad y sirve para el insomnio. Y es muy usado por nosotras las mujeres en el tema de la menopausia. Es muy importante eso. Disculpa, una última pregunta. ¿Quiénes consumen más aceite? ¿Hombres o mujeres? No hay un parámetro. Y es como te digo, no hay una edad tampoco. Porque lo que hay, por ejemplo, hoy en día se está usando mucho con los niños con autismo. En Estados Unidos se abrió una clínica oncológica. Y en Brasil se abrió una clínica para niños prenatales también. Es decir que no hay una... Todos los se están usando. Todos los se están usando. Pueden entrar, pueden googlear, pueden buscarnos que ahí tienen información. Cualquier duda que tengan, estamos para eso. Para informarlos, ayudarlos. Es bueno para el ser en general. Exactamente, para todo tipo de enfermedad. Ellos no curan, ellos te auxilian a tener una mejor vida. Bien, muchísimas gracias a ambas por estar. Ellas vinieron de Rivera hasta acá para darnos esta información de los aceites 100% naturales. Muchísimas gracias, ambas. Gracias a ti, Matías, por la oportunidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para poder hablar de esto, de este mundo, digamos. Bien, muchísimas gracias, ambas. Entonces, continuamos en vivo de la tarde con Kemota. Tenemos la promo de ellos y vamos con música. Bien, vamos. Gracias. 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 Gracias.